¡Feliz Navidad! Nos vemos muy pronto Así que A portarse bien A portarse bien A portarse bien Hola amigos del mundo entero Estamos en pleno ajetreo navideño Aquí en la aldea de Papá Noel Ha caído linda nieve nuevecita Y a montón Es hermoso y es maravilloso Navidad es realmente la época del año que más me gusta Y se acerca cada vez más el gran día Estoy mimando mucho mis renos Porque tienen que estar a tope Y lo estarán para el gran viaje de Nochebuena Estoy que me salgo de la vaina Y nosotros nos vemos muy pronto Así que A portarse bien ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, 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 todavía muchas cosas que hacer. Supongo que tú también estarás pensando ya en la Navidad. Aquí, en la oficina de correos de Papá Noel, nos tomamos todo el tiempo que sea para ordenar y leer la montaña de cartas que los niños del mundo entero nos envían. Y en los talleres secretos de Papá Noel, los duendes trabajan y trabajan fabricando juguetes y otros regalos de Navidad. Pronto será el día de Nochebuena y que no falte nadie para dar una mano en la colocación de los adornos de Navidad. ¿Verdad que es guay la Navidad? ¡Ja, ja, ja! Aún estás a tiempo para preparar las caseras galletas de Navidad y seguro que a tu familia les encantarán. Pero déjalo todo limpio cuando acabes. ¡Ja, ja, ja, ja! Mis duendes se ocultan muy bien y miran para ver si te estás portando bien. Quizá en este momento te estén observando, así que a seguir portándose bien. Ten paciencia. Ya pronto descubrirás tus regalos de Navidad. Hablando de regalos, ya puedo desvelar unos cuantos secretos. Pero ojo, no se lo digas a nadie más. Para la Navidad traigo libros en mi bolsa de regalos. Un libro no es como la tableta. Se puede leer en cualquier parte, incluso sin internet. Los duendes tienen también en sus almacenes ropa deportiva para actividades al aire libre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Casi me olvido. También mis renos quieren decirte hola a su manera. No caben en sí de impaciencia para empezar a distribuir los regalos a los niños de todo el mundo. Paciencia. Ya vienen. Y lo más importante, recuerda, pórtate bien. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hola! Bienvenidos al pueblo de Papá Noel aquí en La Poña. Pronto será Navidad. Y aquí ya se preguntan qué regalos van a recibir. A mis duendes no les habrán visto. Pero ellos sí que os ven y saben quién se ha portado mal y quién se ha portado bien. Vénganse conmigo. A ver qué dijeron los duendes. Les contaré después algo sobre sus regalos en Navidad. Aquí guardamos memoria de los niños meritorios del mundo entero. Vamos a ver. ¿Dónde está tu nombre? Ah, aquí lo tengo. Dice, muestra esmero. Se esfuerza por ser servicial y gentil. Todo apunta a que recibirás regalos que realmente te gusten. Me callo, no digo más. Que si no me regañan. Pero pronto te enterarás. ¡Gracias! ¡Gracias! Pronto estoy en camino. Y recuerden, pórtense bien. ¡Hasta luego! Hola, niños. Y hola a todos los que son jóvenes de corazón. Pronto será Navidad y estamos muy atareados aquí en La Poña. Como tú, contamos los días que quedan hasta la Nochebuena. Sé que también les gusta esta maravillosa época del año, al menos tanto como a mí y como a los duendecillos. Seguro que no les sobra tiempo con todos los preparativos navideños. Me imagino que les gusta hornear galletas de Navidad. Los duendes y yo hemos hecho juntos varios pasteles para las fiestas. Aún están a tiempo para hacer algunos decorados navideños que les encantarán a sus familias. Pero eso sí, no se olviden de recoger y limpiarlo todo después. ¡Ja, ja, 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 ja! Mis duendecillos han hecho una gran labor observando lo bien que se han comportado este año y siguen con la tarea. Así que no vaya a cometer ahora alguna mente catada. En Navidad ya verán los lindos regalos que recibirán. Hablando de regalos, ya puedo adelantarles una cosita. Este año habrá un montón de regalos mullidos para mantenernos calientes durante el invierno. No queremos enfermarnos ahora, ¿verdad? Pues bien, ahora iré a ver cómo van mis renos. Es importante que rebocen de energía, ya que sin ellos no podría entregar todos los regalos en Nochebuena. Nos esmeramos siempre en el cuidado de nuestros renos. Mis renos, que hacen maravillas. Son golosos consumidores de cladonia, el líquen de los renos. Un alimento que les da esa energía extraordinaria que necesitan para la Nochebuena. Bueno, queridos amigos, armaos de paciencia un ratito más. Pronto llegaré. Y recuerden, pórtense bien. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!